Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes este jueves de 5783 el año, Perashat Hayez Ará, y hoy quise dedicar una clase que vamos a hablar muy bonita de esta Perashat, y principalmente quiero enfocarme un poquito en el tema que me han preguntado mucho, el tema de los shirujim yo creo que es muy importante, nos va a servir para otras cosas también, a muchos jovencitos, muchas jovencitas, que quieren encontrar novio, etc., se dificulta, la gente se desespera, las mamás se ponen nerviosas, ya se casó la amiga y la otra, y esta todavía no, o el otro todavía no. Es un tema que en esta Perashat hay muchas claves, y vamos a poder, con ayuda de Hashem, poder abrir una ventana, la cual nos va a ayudar, ¿para qué? Para que tengamos superación personal, y Bezrat Hashem, por el sejuz de esta clase, lo que vamos a preparar, Bezrat Hashem, que Boreolam le mande Shidur, pareja a todos los que necesiten, Bezrat Hashem. Punto número uno de la clase, escuchen esto, qué bonito, bonito, bonito. Dice la Perashat, si se fijan ustedes, Chavdal Gimal, dice así, En esta Perashat, Abraham Abinu le ordena a Yitzhak, a Eliezer, ir a buscar novia para Yitzhak. Abraham le ordena a Eliezer, ve a buscar una pareja para Yitzhak, hay que casarlo, ya llegó el momento. Toda la trama pasa, pide Eliezer Tefilah, y le dice a Boreolam, Boreolam, por favor, la muchachita, que me dé tomar agua a mí, y a los camellos, esta es la escogida para Yitzhak. Y todo el mundo sabe que llegó, al lugar que tenía que llegar, se le cortó el camino. Abraham Abinu hizo prometer antes a Yitzhak, que va a buscar a una muchacha, no que naanita, etc. Y ve a Rivkah, salió al pozo, le dio a tomar agua a él, a los camellos. Cuando llega Eliezer con Labán y Betuel, el papá de Rivkah se llamaba Betuel, y el hermano se llamaba Labán. Dice la Torah, Bayan Labán ubtuel, y dijeron Labán y Betuel. A Eliezer, cuando les contó la historia, Bayomeru mehashen yachá adabar. De Boreolam, de Hashen, salió este shiruj. Betuel y Labán, ojo, eran gente idólatra, no eran una perita dulce, no eran gente tan buena, etc. Pero en el shiruj, cuando vieron que Eliezer hizo tefilashem y le contestó exactamente igual, de Dios salió este shiruj, así dijeron ellos. Impresionante. Gemara muet katan, oja yud heta mudbe. Dice Gemara. Vamos a hacer un pedazo de Gemara, que explica un poquito este tema. Amar rabi shor rabi reuben ben isrevili, así dice la Gemara. Mina Torah, umina nebim, umina ketubim, mehashem y shaleish. Vamos a traer prueba de la Torah, de los nebim, de los profetas y de los ketubim, que la mujer es para el hombre directamente de Hashem. El shiruj, lo hace Hashem, el matrimonio, todo teledirigido por Hashem. Es obvio, pero van a ver que lo que vamos a enseñar, muy bonito, de la Torah. Entonces, de la Torah, ¿de dónde lo aprendemos de esta perasha? Mehashem yatzadabar, todo viene de Dios. De los nebim, shofetim yudale dalet, de los jueces, el libro de jueces. Recuerden que Shimshon, Samson, con Dalila, él la miró y ahí trae que también fue de Hashem, todo un tema ahí. De los ketubim, de los escritos en Mifley, yudet yudale. Entonces, Dios le manda una mujer al hombre como Diosito quiere. Entonces, hay tres pruebas de la Torah, de los nebim y ketubim, que todo está dirigido por Hashem. Pregunta en Jajamim, la pregunta es obvia. Obvio que una persona que tiene fe en Boreolam, en Hashem, Obvio que a ti te va a mandar tu pareja, tu media naranja, es obvio. ¿Qué me tiene que decir esta Gemara? Que la mujer es para el hombre de Hashem. Respuesta. Dice el Hazomish, en el libro Masé Ish, Aleph, Rez Yudbet. Dice así. Oigan lo que dice el Hazomish, gran rabino de la generación pasada, Gadol Adob. A Kadosh Barujum Menael Olamo, Diosito dirige el mundo. Nicol Bacom, pero de cualquier manera. Darkey Ashgaha Mehusim Benistarot. A veces, como Dios dirige el mundo, está oculto. La persona tiene que saber que existe Ashgaha Pratit. Que existe una supervisión divina en los Shidujim. y Dios te dejó la puerta abierta y el telón abierto para que te des tu cuenta. Que te des tu cuenta que con el tema de los Shidujim te vas a dar cuenta abiertamente cómo Boreolam estuvo ahí, está ahí a la hora de tu matrimonio. Y todos van a alabar a Boreolam y se van a dar cuenta que así es. ¿Quién rectifica esto de la Torah? Esta perasha. Dice el Rashvan, Laban y Betuel, que no era gente judía y era un idol atrás, dijeron, Meashem y Atzad Abad. Ellos se dieron cuenta. No eran jehudíes. ¡Cómo increíble! Tú pediste tefilá y te escucharon de Hashem ese matrimonio. ¡Lo vieron! Le dio a tomar risca, agua, los camellos de años, etc. Y aunque tú quieras hacer mal para que no entre en ese matrimonio, no vas a poder. No vas a poder. Va a salir cuando tiene que salir porque va a salir el Shidu a la de a fuerzas. Quieras o no quieras. Eso aprendemos acá en este primer punto de la Torah. ¿Ok? Escuchen esto. La pregunta del día de hoy es si todo es de Boreolam, entonces vemos que muchas veces el Shadhan, el que hace el Shidu, el intermediario, o los padres del novio o la novia, ellos dicen ¿cómo? Yo escogí buen muchacho para mi hija. ¿No? Tú escogiste. Escuchen esto. ¿Por qué Hashem, si todo viene de Dios, dejó el chance a los papás para que ellos vean que escogieron a la pareja de sus hijos? ¿Me expliqué la pregunta? ¿Me expliqué? Respuesta. Dicen Jajamim, Boreolam, Hashem hizo un Gésed. ¿Cuál es el Gésed? El Gésed es que los papás se puedan ocupar del Shidu de sus hijos. ¿Por qué? Tenemos que pensar un poquito. Nosotros, desde el día en que tenemos un bebé, nace con dos esclavos. Así es el Jogotalegador. El papá y la mamá le dan de comer, le cambian el pañal, lo llevan a la escuela, lo llevan al pediatra, le ayudan en la tarea, lo mandan a la yeshiva, a un universidad le pagan, etcétera, etcétera. Todo se ve que ellos hacen los padres todo por sus hijos. ¿Qué? ¿A la hora de qué? Del matrimonio. Imagínate si de repente nada más encontró una novia, tu hijo, en el Betacneset, un ejemplo. ¿Y ya se casaron? No, 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 no. Hashem hizo un Gésed. ¿Cuál es el Gésed? El Gésed es que los padres sientan que ellos están haciendo algo para que no se depriman. Así como toda la vida hicieron algo por sus hijos, también en el Shidu que sientan los padres que ellos opinaron para para la ¿cómo se llama? Para el Shidu de sus hijos. Es un Gésed que boreó la misa, pero en verdad ellos no son los que deciden porque cuando el muchacho o la muchacha se van a encaprichar en aquel en aquel muchacho o muchacha, aunque los papás sigan va a ser difícil que frenes aquel Shidu, aquel matrimonio. ¿Me expliqué? Va a ser muy difícil que tú puedas evitar que se casen. A ver, jajam, una prueba de este tema. Hay un jajam, el Rasash, ahí tiene a la otra rasash sobre el Talmud. El Rasash era un jajam que tenía un gemaj y también el rasash tenía mucho dinero. Su nombre es Rabi Shmuel Shterson. Era un jajam hace muchos años las generaciones pasadas, un gaón muy grande, tenía una gemaj que prestaba dinero. Un día había una persona muy pobre que vino a pedirle al rabino de aquella comunidad en Europa que le prestara dinero. Le prestó el dinero. Después de unos meses vino aquella persona a regresar el dinero. El jajam estaba estudiando su parte del Talmud. Hola, ¿cómo estás? Sí, le vengo a pagar el dinero. Le dejó el dinero. El rabino estaba muy concentrado. Tomó el dinero y lo metió en la parte de la guemara. Por ahí atrás metió los billetes. Ya siguió estudiando. Cerró el tomo, lo metió al librero. Después de unos meses el rabino le habló a este pobre y le dijo Oye, no me has pagado la deuda. ¿Cómo no? Ya se la pagué, jajam. No se acuerda el día que usted estaba estudiando y le dejé el dinero. No, no me acuerdo. Estaba hasta tan concentrado el sahab que no se acordaba. Ya metió aquel tomo del Talmud, son muchos tomos en el librero, y no se acordaba. Tanta vergüenza pasó este pobre. la gente empezó a hablar mal de él. Como mira, le robó al rabino dinero del guemaje. Se tuvo que ir de la ciudad. Se fue de la ciudad. Después de un año, el rabino abrió en el librero, sacó el libro, ese tomo, necesitaba consultar esa guemara. Cuando abrió el libro, se abrió en el lugar que estaban los billetes puestos ahí en medio y se dio cuenta que era la cantidad que le había prestado al pobre y se acordó que no se dio cuenta, sin darse cuenta, estaba muy concentrado, metió ahí los billetes. Mandó a pedirle perdón al pobre y le dijo, ¿Cómo lo voy a perdonar? Si me despedazó la vida, me tuve que ir de la ciudad. Toda la gente habló, la sonará. ¿Cómo voy a casar a mis hijos? Este o el otro. Le dijo el Gaján, yo sé que tú tienes un hijo de tal edad, ¿verdad? Sí. Regresa a la ciudad. Te voy a ayudar para que veas que yo soy correcto. Yo tengo una hija, la hija del Gaján, ¿no? Y este señor se fue a otra ciudad, pasó vergüenza. Le dijo, nadie me va a creer si usted denuncia ahorita que encontró el dinero y se equivocó. ¡Nadie me va a creer! Le dijo, vamos a hacer Shidú, mi hija con tu hijo y vamos a hacer la boda y voy a anunciar en la boda. Yo, la verdad, me equivoqué y dejé los billetes en mío de la Gemara y para que vean que fue verdad, estoy dispuesto a casar a la hija del Rabino con una persona que no era un gran Rabino. Dijo el Razzas, de aquí aprendemos, más severito, de aquí aprendemos que me, Hashem y Shaleish, ¡en verdad! De antes de que nazcan la hija del Rabino y el hijo del otro, Dios dijo, este es el Chidú. Y todo este asunto que se le olvidó el dinero es para que esta pareja se casen. No importa la anécdota, era para que estos se conozcan y se casen porque se tenían que casar a la de a fuerzas. Vemos de acá, en el primer punto de la perasha que cuando dijeron Labán y Betuel es de Hashem el Chidú, tiene que salir en el matrimonio, va a salir a la de a fuerzas del matrimonio, quieras o no. Punto número dos, entonces, Jajam, punto dos de la clase, ¿me tengo que preocupar para casarme o no? En verdad, tienes que hacer un poco de esfuerzo, pero no pienses tú que de tu esfuerzo vas a casar a tus hijos. Le preguntó una matronita, una princesa, a Rabí Asíbar Jalaftá, le dijo, Dios creó el mundo y después de crear el mundo que hace todos los días, le contestó el Jajam a esta princesa, Dios hace Zibugín, hace parejas. le dijo, Dios, cuando decide que fulano se va a casar con Mengana, ¿no? Uno con otra, del fin del mundo hasta el otro fin del mundo, de la misma ciudad, ¿no? Dios hace, lo va a importar hacer para que se casen, quieran o no quieran, como si estuvieran encadenados. Dice Tehilim, Boreolam, al que está sentado en su casa, lo saca con cadenas para presentarle a su novia o a su novia. Quieras o no quieras. Esto está importante. Escuchen que dice el Jajamín y por esto es el punto número 2. ¿Qué es Bekosharot? Dice el Midrash, el que dije Tanjumá, Mau Bekosharot de Lobae Baxi. Hay quien llora porque todavía no le llega a su novio o novia. Y hay quien dice Bebebae Abar y hay quien le canta y le hace tefilashen. Quiere decir Bekosharot viene del lenguaje Bejibesirot. Bekosharot Bejibesirot. Llanto y cántico a Dios. Es una palabra compuesta. Lo único que tienes tú para decidir en un matrimonio, novio, novio, papás, etcétera, es la actitud que tú tomas en la situación. Hay quien llora uno me ha llegado mi novio, novia, etcétera. Y hay quien le canta Boreolán porque al final de cuentas te va a llegar y todo depende solamente de tu actitud. Hay que tomar la buena actitud, hay que hacerte filar. Dice el Rami Bisk, Rami Bisk, gran jajam, en todas las cosas hay que hacer esfuerzo. Bueno, jajam, hago esfuerzo, o no hago esfuerzo. Dijo, en todo hay que hacer esfuerzo para conseguir el sustento, hay que ir al doctor el que necesita para buscar la curación, para los cirujíes en Macom, no hay lugar para que tú hagas esfuerzo, o sea, va a llegar porque va a llegar. Esto dice el Rami Bisk, hagas esfuerzo, ¿no? Un día vas a ir a un viaje y de repente va a ser que tu tía te elijo sin que tú sepas o quien sea o la amiga de la prima, mira, tengo este muchacho para tu hija o viceversa. Esto lo dice el Rami Bisk. El Rami, para encuadrar el punto número dos, eso es el Rami Bisk. Entonces, ¿para qué hacemos esfuerzo? Para sacar los nervios, para que sientas que tú haces algo. Así el Rami Bisk. El Rebe de Sadmer, él dice, le preguntó una vez a una persona a este Rebe, Jajam, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para casar a mis hijos? Contestó el Rebe de Sadmer, dijo, tienes que ir con el Shadhan, el intermediario, una vez y después una vez a la semana una llamadita, un recordatorio. No tienes que hablarle el intermediario, oye, muchacho, para mi hija o viceversa, todos los días, ¿no? Una vez a la semana hazte filar y Dios te lo va a mandar de Zrat Hashem. ¿Vamos o no? Muy bien. Bueno, Jajam, ¿puede traer usted una prueba de que ya todo en el Shiduj está predestinado? Claro. Punto número tres de la clase. Gemara Sotá o Jabret. Arbaim Yom Kony Yitzirat Abad Hablad, Batkon Yotsef Yomere Bat Pelonile Pelonile 40 días antes de que se conciba el bebé. Dicen fulano para fulano. Antes de que nazcan desde el cielo ya dicen esta persona se va a casar con esta otra persona. Vemos nosotros que no depende del dinero. No, es que yo soy muy ricardo, yo soy muy rico, yo me caso fácil. Yo conozco gente que es muy rica y no se casa fácil. O viceversa, gente que es muy pobre se casa muy fácil. O viceversa, todos los... no depende del dinero, no depende del dinero, no depende de tu cabeza, no depende de tu belleza, no depende de si eres muy vivo, de eso no depende, de antes de que nazcas, Dios ya te dijo, tú te vas a casar con ella, se acabó. todo depende de Boreolán. Boreolán te va a regresar a tu casa con cadenas, encadenado, es decir, te va a poner tu siduje en frente, quieras o no quieras. ¿De por qué? Porque esto ya está decidido de antes de que tú nazcas. Me voy a meter a un tema, oí que en el punto 3 es muy cañón. Hay veces hablo con señoras a Jambir, te ayúdenme por favor, un muchacho para mi hija, o viceversa, es que no tienen dinero, es que no está muy guapo, no está muy guapa, etc. Dice el Jidusei Arim, trae una Gemara, directo es el hombre para la mujer. Escúchense bien esto. Hay quien busca para casar a sus hijos, dice el Jidusei Arim, aprende esta Gemara, hijos, que sea una familia de abuelengo. No, yo quiero familia de abuelengo. Hay quien busca una familia honorable. Hay quien dice, no, a mí no me importa si son tan de abuelengo, pero que la chava esté muy guapa. Ajá, a mí no me importa nada, yo quiero que sea muy guapa ella, un artista. O al revés, o ella quiere un artista. Busca la belleza nada más. A mí no, a mí, yo, Baruna Shein Dios me ha ayudado a hacer cirujil, a veces hablo con muchachos, ajá, a mí no me importa, yo tengo mucha lana, nada más que esté guapa, no me importa, nada más guapa. Hay quien busca belleza y hay quien no busca ni belleza ni abuelengo, ajá, consígame una, un chavo que sea ricardo, que esté rico, o ella muy rica, no me importa, puede estar fea, porque que la cuenta se rellene bien. Hay quien busca la lana y dice el Jirusei Aarí, desgraciadamente, muchos optan en estas generaciones por la última. Lo principal es el dinero. Ah, pero está feo o fea, ah, pero no tiene buenas cualidades, ah, pero no es de abolengo, no importa, la lana tapa todo, ¿no? Hay un dicho, no, hasta el mono con dinero se hace bello o algo así. La mona aunque se vista de cera, la mona se queda. Está bien, estamos de acuerdo. Escuchen esto. Increíble. Dice el Jirusei Aarí, quítate de tu corazón todas esas tonterías. Dios dice, el hombre es para la mujer, sea feo, sea guapa, con el guapo, con la fea, con la gorda, con la flaca, hay una canción así, ¿no? Boreolán, ¿no? Hay una canción así, ¿no es lo oí? Boreolán te va a poner enfrente y te va a gustar, como sea, y no vas a puertes a far. Dice el Jirusei Aarí, vemos nosotros que cuando mandó a Brahma a Eliezer a traer una novia para Itzhar, la mandó a la misma familia, ¿y qué dijeron? La Bani Betuel, es de Dios el Sidú. No importa si sean guapos, no importa si sean de... todo es de Dios, Boreolán así hizo que pase, con Shinshon, con Sansón, él fue detrás de sus ojos, ¿no? Dalila, guapa, etcétera. Ya sabían, este Sidú también fue de Boreolán y está escrito, ven ahí en la parte del Tanaj, todo lo que habla ahí. La persona, tenemos que saber que en verdad tienes que investigar un poquito quién es, si no es una persona mala, etcétera. Pero adentro de ti tienes que saber que después de checar todo, ya chequé, y me dijeron que ese muchacho, ese elgadolador, el más inteligente de la generación, el más bueno de la generación, ¿ya checaste, hermano? Sí, ya chequé. ¿Qué crees? Después de la boda te das cuenta, muchas veces, no era el más inteligente, era el más burro, y no era el más guapo, no estaba tan guapo como decían, era la pura foto. De repente se develan las cosas que no era como tú te imaginabas. Veamos que todo es Boreolán. No es que yo pensaba que era muy rico, no, es que ayer perdió todo su dinero, no, nunca tuvo dinero, y le hacía como que era rico, y tú te fuiste detrás del dinero. ¡Nunca era rico! Pero con ese Boreolán te vas a casar con quien te tienes que casar, no importa, no importa si es el rico, si es el guapo, si es el flaco, si es la fea, si es el lago, no importa, te vas a casar. Dicen Jajamín. No está impresionante esto, impresionante. Lo único que hay que hacer es la enuna. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? A veces las personas dicen, ¡No, Jajam! Esta persona me quitó mi siduj. O esa persona habló mal de la familia, o cuando le preguntaron habló mal y no quiso entrarle a aquella familia con su hijo e hija de esta familia. ¿No? Muchas veces la gente tiene miedo de esto. Dicen Jajamín, no te apoyes ni en el jaján, ni en el shaján, ni en la tía, ni nada. Tú tienes que hacer tefilá y nadie puede tumbarte o quitarte tu siduj por nada del mundo. Nadie. No vas a poder. Ahí cuando fue con el tema, chequen el midrash, a Eliezer lo querían matar, tenía mucho dinero, oro, etc. Lo querían matar, envenenarlo, Betuel, ¿para qué? Para quedarse con el dinero. Al final, ahí el midrash trae que hubo ahí una, Hashem ayudó y el veneno que le sirvieron en la comida a Eliezer se cambió el plato y le tocó a Betuel y murió. O sea, aunque querían en contra y quitarle el dinero nada más a Eliezer que llevaba y no darle a Ristar, al final de cuentas se volvió la tortilla como decimos en México y salió el siduj, quieran o no quieran. Y no le pudieron quitar el dinero, nadie te puede tocar. Bueno, Jajam, ¿puedo explicar este punto 3 un poquito más? Escúchalo. Vean que impresionante esto. Vamos a traer pruebas de la Torah y de la Gemara de esto que estoy diciendo. Porque si se oye un poco abstracto. A ver, Jajam, yo sí veo que los ricos se casan con las ricas, ¿no? O los muy guapos con las guapas. Y a los que son feos o no tienen dinero, a lo mejor pensaremos que no les toca un buen signo. No es cierto. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. El matrimonio es difícil como el milagro de la partida del Mar Rojo. Así cuando se vio en Egipto fue difícil la partida del mar. Igualmente es el matrimonio. Pregunta a Jajamín ¿cómo es esto? ¿Hay difícil para Dios? Ahorita contesto esta pregunta. Cuando se partió el mar, todo el pueblo de Israel tuvo Ruah Jacob. Inspiración divina. Se abrieron los siete cielos. Vieron el trono celestial. ¿Y qué crees? Los papás cuando ya hay que decidir si sí le entran a este matrimonio para su hijo o hija con la otra contraparte. Hashem le mete a los padres un tipo Ruah Jacob y dicen ya, cásate, esta es la familia. Ah, pero no era tan bueno y no era tan rico o no era tan guapo o tan bella. Los mismos papás van a decidir ya, también ya, cásate y te va a caer bien el muchacho o la muchacha y te hiciste buena gente y ya lo traté aunque no era con las cualidades que tú no esperabas. Es un tipo de cosa que Hashem mete a la cabeza de los padres para empujar el sidú. Una vez le preguntaron a un jajam, jajam, es que mire, cuando van a preguntar por la hija de esta familia, hay dos, tres personas que tienen un poco de riña con esta familia y cuando les preguntan por esa familia dicen, no, no te conviene, no, están feos o yo que sé, cualquier pretexto y no dejan hacer el sidú. Le contestó el jajam, si minashamay, si del cielo, este es el sidú para tu hijo o hija, Hashem va a hacer que le pregunten a tu amigo que tú le caes bien, no al que le caes mal. Si no es el sidú, le van a preguntar al que tú no le caes bien y va a hablar mal de ti, no va a ser el sidú. Y si es minashamay, le van a preguntar al que le caes bien para que salga el sidú. Esa es la minashamay, no, me quitaron el sidú o tu hermano no es el sidú o tu hijo con esa persona. Nada tiene que ver, no era para ti, no, era para ti. Le dijo el jajam, cuando hay un tren que ya salió, nadie puede detener el tren. Aunque se pudo frente, se lo voy a llevar de corbata. Mientras no ha salido el tren, vemos, pero cuando ya salió el tren y tiene que ser, va a salir el sidú. Va a salir el sidú. Como dice la Gemara, Hashem está haciendo sidújim, parejas de un lado del mundo al otro. Dice Tehilim, Ein heiget, kielokim sofed seyashpil bezeyarim. Recuerda que Boreolam es el juez. Él levanta a los tirados y a veces tira a los que están arriba. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces Boreolam, así explica en Jajamín, hay gente que se cree mucho, no tiene soberbia. ¿Cómo me voy a casar yo con esa muchacha, con ese muchacho? Yo soy del jet set de la comunidad, de la Jai. Así a veces muchas personas piensan, señor, hay veces que Boreolam para que se case este con esta. New Rich, de repente el de abajo lo ves y se hizo New Rich. Y el que era rico a veces baja. Eso sube y baja la vida. Y todo eso es para que se case porque ella era para él o él era para ella. Y como no te querías casar con él o con ella, esto está heavy metal lo que estoy diciendo. A veces Boreolam cambia el dinero de la bolsa para que el suyo embone. impresionante, impresionante, el debate está muy cañón. Hay una anécdota con el Imbrege Med, quiero que me lo tomen a bien, open mind, es profundo, no estamos en el nivel, pero el Imbrege Med, así leí esta anécdota, está muy cañón. El Imbrege Med era un radino jazídico en Europa, un radino en Europa grande, y había una persona que no tenía dinero, un sukeila, todos los días iba con este rabino jazídico, por favor, denme una bendición para hacerme multimillonario, denme bendición, todos los días iba, todos los días. Un día el Zaham le dijo ya, que te hagas millonario, después de un tiempo se hizo millonario, se hizo millonario, era el pobre y se hizo del usted del rico, a bien, que creen, él tenía este señor un único hijo, y le ofrecían, quieres casar a tu hijo con esta, no como, si yo soy el rico de la comunidad, como le voy a casar con la pobre de la comunidad, otro, o sea, bateaba a todo el mundo, un día el hijo tuvo un accidente, se cayó, se rompió el pie, algo así, y quedó cojo, no le quedó bien el pie, cojeaba, no caminaba bien, el hijo del rico no caminaba bien, entonces las muchachas ricas decían, ¿cómo me voy a casar con este? Mira, cojea, tiene un defecto, entonces la gente de la Jai, no quería casar a su hijo con este rico, al final de cuentas, había la hija del sastre, el que cosía prendas en la, en el pueblito chiquito ahí en Europa, que era muy pobre, y este rico que era pobre, no quería casar a su hijo con la hija del costurero, del sastre de la comunidad, porque era gente pobre, gente humilde, al final de cuentas, las hijas ricas de otros ricos no querían casarse con este muchacho que tenía un defecto, que cojeaba, no le quedó de otra, le ofrecieron la hija del Hayat, del sastre, tuvo que decir que sí, pero le dijo el sastre, pero tú pones todo el dinero, la boda, el banquete, los muebles, porque el pobre no tiene dinero, a la de a fuerzas el rico, puso todo el dinero y casó a su hijo, fue este rico con el rebe, le dijo, rebe, ¿qué pasó aquí? ¿por qué este cirujo, la hija del pobre? Dijo, mira, mi querido hijo, en verdad, de antes de que nazca tu hijo, Dios dijo, 40 días antes desde que nazca, él ya era para él, pero como tú me dijiste hace años que te diera bendición para ser rico, tú ibas a ser pobre, te ibas a casar muy fácil con ella, porque era el pobre con la pobre, pero ahora que te hiciste rico, tú ya no querías que tu hijo se case con ella y ese era su cirujo, que hizo Oreola, le rompió el pie al niño, lo dejó cojeando para que se case con la pobre, ¿está fuerte o no? Señores, open mind, no hay que tomar mal ni que se va a romper el pie la gente, todos minashamay, pero hay que entender cómo veían los sahanul, la vida, cómo, cuando tiene que ser, va a ser, y no depende si es con el gordo, con la flaca, con la fea, con la rica, no, 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 no tiene, no, la chaparla, no tiene que ver nada, nada que ver, no tiene que ver, pero jajam, no me merece esa familia a mi hijo, que es del ajay, señor, por eso jajam y me hicieron ver ajá en la boda, que esame jajay, el sirjá de ganére, mi queden, que Dios alegre a los novios, como Adán y Eva en el ganére, ¿por qué Adán y Eva? de chiste siempre decían, porque no tenía suegra, todos estaban felices, ¿no? así, así, espérame, vi una explicación que me encantó, a veces, cuando una persona casó a sus hijos, se arrepiente, dice, no, hubiera agarrado al otro, era mejor si tú, tiene dudas, los papás, etcétera, señor, que Dios te bendiga, como Adán y Eva, ¿sabes qué? ¿sabes por qué? en el tiempo de Adán y Eva, no había otro, o no había otra, eran únicos, una vez que te casas, no te arrepientas, ese te tocó, minas, jamás, Adán y Eva, eran los únicos en el ganére, no había otra, no había otro, así tiene que pensar una persona, para vivir, feliz, no que entre el 10, cerrará y empiezan los problemas, porque tú piensas por adentro, psicológicamente, que no te tocó lo que tú merecías, impresionante esta explicación, ¿no? Así tiene que pensar una persona, increíble, increíble, ok, bueno, Jaján, para cerrar el punto número 3 de la clase, usted está hablando muy bonita, la clase me encantó, los anécdotas muy padres, muy bien, muy bien, a ver, pero si no tiene un peso, este papá de esa novia, ¿cómo la va a casar? ¿cómo le va a hacer? ¿cómo le va a hacer? te voy a explicar cómo le va a hacer, te voy a explicar cómo le va a hacer, ¿cómo le va a hacer? punto número 4 de la clase, punto 4, Midrash, Bereshit, Rabah, Samah, Jet, Bet, dice el Midrash, Beshah, Shalak, Yaacob, cuando Yaacob vino, se tuvo que escapar, porque lo iba a mandar a matar, Esab, lo vamos a estudiar más adelante, se fue con dinero, y le dijo a su mamá, Rivká, vete a casar con tu prima, con la hija de Labán, Rivká, mamá de Yaacob, hermana de Labán, ¿no? vete a casar con tu prima, como dice el dicho mexicano, a la prima, se le arrima, entonces, se fue a buscarla, lo manda a matar, Esab, ¿a quién? A Yaacob, y cae el Ifaz, así se midrash, lo iba a matar, mi papá me mandó a matarte, tío, tengo que hacer que irudad, mira, no me mates, le dio todo el dinero, lo dejó en ropa, nada más, ni un peso, le quitó el reloj, el celular, la cartera, la tarjeta, los adetes, todo, en la calle lo dejó, le dijo a una persona, que no tiene un peso encima, se considera muerto, ve, dile a tu papá que, y le hizo caso, y le dejó todo el dinero, Yaacob, a mi luz se preocupó, y dijo, Rivká, no se lo dan, cuando mi papá, fue a hacer su chirurg, mi abuelito Abraham, le dio mucho dinero, camellos llenos de oro, cuando encontró a mi mamá, Rivká, le dieron aretes de oro, le dieron pulseras de oro, tenía mucha lana, ¿cómo se va a casar Yaacob? ¿Cómo? No tiene un peso, ¿cómo? A ver, ¿cómo se va a casar? Yaacob volteó al cielo, y dijo, inventó, este teilín, el teilín, no todo es de David a Médez, unos son de David a Médez, y un compendio, dice, teilín, 121, si no me equivoco, ¿qué me inventó Yaacob? Está en el desierto, en el camino, a buscar a su novia, no tiene un peso, ¿cómo me voy a casar? Si da malo, te salen ahí, cántico, levanto mis ojos, me le harí, me guay, me guay, ¿de dónde va a venir? Al cielo, ¿de dónde va a venir mi salvación? Contestó, la salvación viene de Boreola, que creó el cielo y la tierra. ¿Quién dijo este teilín? Yaacob, ¿y qué creen? Se casó, sin ni un peso, ¿y qué creen? Como no tenía un peso, Dios le dijo, no te vas a casar con una, ¡con cuatro! Se llevó, sin ni un peso, se llevó a quién, a Rahel, a Leaz, a Bilal, a las concubinas, no tenía, oye, pero no era el rico, nada, cuando Dios te ayuda, te va a ayudar completamente, por eso, cuando una persona no sabe ni por dónde, ¡Cajam! ¡No sé ni por dónde empezar! ¿Por qué crees tú que el teilín dice, o se llama en bares, que construyó el cielo y la tierra? ¿Por qué? Agárrense la silla. Al principio, antes de que se cree el mundo y el planeta y la tierra y el cielo, Dios creó el cielo y las estrellas y todo, me hay, yes, me hay, sacó algo de la nada, de la nada, Dios creó el universo, el mundo y la tierra. ¡Cajam! ¡No sé ni de dónde voy a sacar dinero! Dios creó el mundo, o sea, chamay mares, de la nada, Dios que creó el planeta, el universo, la tierra, de la nada, de la nada, te puede ayudar a cazar a tus hijos. ¿Qué tienes que tener? Tefilá y conectarte con Hashem. ¿No está espectacular esto? Bueno, jajam, una segulasi buena, por eso dicen jajamín, que cuando dices la mirá, antes de decir el yule, razón, y brefi, de hacerle los teshalón, es bueno decir, shirama, alote, saenay, leharim, el que quiere encontrar novio o novia, todas las tefilot, que cuando va a hacer la mirá, que diga, antes de terminar la mirá, una vez el shirama, ustedes saben ahí, ¿por qué? Porque ese es el tefilim, que dijo, Jacoba vino para casarse, antes de acabar la mirá, yo sé shalom, dice shirama, y dicen jajamín, que no solamente, sirve para shiduj, sirve para cualquier cosa, para parnazá, para encontrar negocio, para lo que sea, porque Dios crea de la nada cosas, entonces, ¿quién dice esto jajam? El libro, Bené y Zahar, en Perashat Bayetzeh, y el Ramam Ipanu, en el libro, Azarama Amarot, ahí dice esta segula, espectacular, ya dije, ¿dónde dice? No son inventos de la abuelita, de jajamín grandes, no estoy explicando. Sí, yo lo digo en la mañana. Muy bien, eso sirve para todos, principalmente para shiduj. Pero no le digo a shirama, no sabía. Está muy bonito, ¿no esto? Está muy bonito. Ahí dice. Bueno, jajam, ya que está encarrilado la segulota, una segulota más para casarse, dice el kaf ha haim, en simán taf, haf, bar, se hizkatán yud. Kaf ha haim, alajot, hay una segula para encontrar novio, novia, el hombre, shelo yobad lomar, birkata lebaná, ve kabanu ve tzibur. Decir birkata lebaná, la verajá, una vez al mes de la luna, con kabaná y con minyan. Increíble, ¿no? Porque la palabra lebaná, que es luna, la metbet nun hei, son el rashé tebot, de betulán y sed, leyó marredí. Una señorita se casa, es un lenguaje, en la gemara que dice la betulá, la señorita se casa, el día miércoles. Para decirnos, una similitud que una persona, esto ayuda, a que una persona se pueda casar. Increíble, ¿eh? A ver, otra segula, ahí estamos encarrilado, dice Ramosio Sterbuk, en su libro, Gran Jajam, dice que, si una persona, quiere casar a sus hijos, y esto es una, hoy en día hay organizaciones, se llaman, guiarla calá, o juntan dinero, para casar novias. El que quiere casar a sus hijos, que déjense de acá, o ayude a casar, novios y novias, no tiene que ser solamente con dinero. De cualquier manera, es segula para casar a los hijos, ayudar a que otros, se casen, y que le pida uno a Boreolan, y Dios le va a ayudar. Y esto es, dice el Hazomish, Tzedakah mamash, el que casa a una novia, o ayudó, eso es Tzedakah. ¿De dónde lo aprendes? De Barim, Tzedakah, 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 tienes que darle, Tzedakah, lo dice la Torah, cuando tú eres una persona pobre, dale a él, sus necesidades, dice Rashid, Zohisha, es una mujer, refiere que la necesidad, de un hombre, es casarse, si tú ayudas a presentar a una muchacha, o a dar Tzedakah, o ayudar para que se case una novia, entonces, esa es la Tzedakah más grande que hay, y esa es Tzedakah, y esa es Tzedakah, para que tú puedas casar, casar a tus hijos. Bueno, una prueba de la Tzedakah, ¿Dónde dice que esto es Tzedakah, para casar a los hijos, si uno ayuda a conseguirle novia a otra persona, o novio? Escuchen que bonito, está de locos. Jafdal etza Mahves, Tzedakah de la semana, de Itzhak, Itzhak, va, mi voz, ver la Jairoi, Itzhak, vino de un lugar, dice Rashid, a Lach le había agar de Abraham, aviso Isaéna, cuando murió, Sarai Menú, se quedó viudo Abraham, para que no se deprima Abraham, ¿qué hizo? dice Rashid, fue, por agar, agar, la que era la mamá de Ismael, fue a convencer, dijo, vente a vivir con mi papá, ya había muerto Sara, y le regresó a su esposa, ¿a quién? a su papá Abraham, cuando Levan, dice el Midrash, Rabah, Samah, Yudaleh, levantó la vista, después de que le llevó a agar a Abraham, salió al campo, levantó la vista, Beineh, Gebalim, ahí vienen los camellos, ¿quién estaba montada en el camello? Beineh, Rizká, ahí venía Rizká montada, su Shidú, como Yitzhak, ayudó a hacer Shidú, Abraham, su papá, y le trajo a agar, después de hacer esto a Mitzvá, ya venía su novia Rizká, para él, impresionante, impresionante, si me expliqué, él ayudó a casar a otros, o a que tenga pareja a otro, le llegó su Shidú a Yitzhak, increíble, cuando una persona, bueno, no puedo yo ni presentar, ni dársela acá, hazte fila, pídete fila, que el otro o la otra se casen, y Dios te va a ayudar a ti, a que tú te cases, increíble, increíble, qué bonito, ¿no? Impresionante esto, impresionante, ¿no? Qué bonito, para cerrar este punto número 4, bueno, dice el Ram, lo trae en el En Yacob, en el En Yusjet, y ahí en el En Yusjet, lo trae, dice acá, que la Gemara dice, que 40 días antes de que nazca el bebé, es fulano para fulana, y elegimos la fuente, pero si te pregunta alguien, pero no tiene dinero para casarse, ¿saben qué dice ahí? Todos los días son la voz del cielo, y dice, fulano para fulana, y tal campo, para tal persona, eso nunca lo decimos en las clases, así se la llamará, dice el Ram, ¿sabes por qué está lo del campo, pegado al Shidú? Para que aprendas que antes se daba de dote un campo, al novio le dabas un campo, para que tenga donde plantar, maíz y viva, ese era el dote, si una persona pregunta, ¿de dónde va a sacar para el dote? Que sepas que en la misma Gemara que dice, fulano es para fulana, ahí pegado dice, tal campo para fulano, y ¿qué crees? No te preocupes, así como tú no sabes de dónde va a salir, el novio o la novia, también, el campo va a salir, o sea, no que no te tienes que preparar, para dar un dote, que puede que se prepare, pero hay gente, no, por la mazal, la suerte de su vida no pudo, no te preocupes, haz tefilá, y Boreolán te va a ayudar. Bueno, Caján, una prueba, yo ya hice mucha tefilá, y no ha llegado, punto 5, recta final de la clase, punto número 5, Es difícil el matrimonio, como la partida del mar. ¿Y para qué Dios dijo esto? ¿Para qué Jaján dijo esta Gemara? Para entender que tienes que pedir, tefilá a Dios, para encontrar Shidujim para tu hijo o hija, escuchen qué bonito es esto, qué bonito es esto que vamos a decir, ¿Quién es el Shadján? ¿Quién es el intermediario para encontrar novio o novia? Dios, Dios, Hashem, Él es el mero mero. Tienes que hacer tefilá para quitar, todos esos acusadores, y que Dios te escuche, por eso, Minjá, es la tefilá que más se escucha, dicen Jajanil, en Minjá, otra Segulá, en Minjá, ponle muchas ganas a tu tefilá, dicen los Mekubalí, no hay Mekatreguí, en Shajrit, y en Arbit, hay acusadores que a veces bloquean tu tefilá, en Minjá, como es a mediodía, y te esfuerzas mucho para detener el día y tu trabajo, para rezar, ahí es la, esa es la tefilá que más se escucha, y a veces en esa no dices, ir a malo, te está en ahí, la dices rápido, no tienes tiempo, es la que más se escucha para cualquier cosa, increíble, increíble, ¿de dónde trae usted prueba, que la tefilá, sí sirve para los Shijujim, gemará mué, te atán yud het ved, mutar leares, leares, y ya, vejolósel mué, te puedes tú comprometer con una muchacha, en jola mué, ¿saben qué es jola mué? entre la fiesta de Yomtor, en Sukkot, o así, jueves, ¿por qué? Shema Yekadeh Menuajel, a lo mejor otro te puede quitar a tu novia, ¿cómo? Bitfilá, mientras no te has comprometido, a lo mejor otro hace tefilá, 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 y por la fuerza de la tefilá, tú truenas con tu novia, se rompe eso, y el otro te quitó a la novia o el novio, con la tefilá, vemos que el poder de la tefilá, es muy grande, por eso una persona, tiene que hacer tefilá, a veces una persona, como dijimos, tiene muchas dudas, quítate las dudas de la cabeza, quítate las dudas de la cabeza, ¿cómo puedes conseguir una mujer? dice la Torah, dice la Torah, al Ken, por eso, ¿verdad has visto? un hombre tiene que dejar a su padre, y a su madre, y apegarse a su mujer, a su esposa, la palabra, la palabra, es el principio de la mirada, pidiéndote filar, vas tú a poder conseguir, a tu novio o novia, te va a llegar aquel sidú, y te va a salir, ¿de dónde me traes prueba, jaján, de que la tefilá es todo, sigo en el 5 y recta final, el que no hace tefilá, no siempre te va a llegar tu sidú, en esta peracha, en esta peracha, le contó a Eliezer Abraham, todos los milagros que le pasaron, para conseguir a Rivka, cuando Eliezer, dice Rashid, fue de ida, a conseguir a Rivka, el camino se le acortó, y llegó y había a Rivka, fue muy rápido encontrar a sidú, pero ¿qué creen? dicen jajamim, y lo trae el jatam sofer también acá, el jatam sofer dice, de ida, brincó la tierra, se le acortó el camino, pero ¿qué creen? de regreso, no se acortó el camino, Eliezer tuvo que caminar, varios días en el desierto, para llegar a casa de Abraham, ¿por qué de ida, se acortó el camino, y de venida no? ¿me expliqué? vean que impresionante, esto dice jajam sofer, de ida, ¿quién hizo tefilá, por el sidú de Isaac? ¿quién le rezó a Dios? Eliezer dijo, por favor Dios, pónganme a una mujer buena, delante de mí, la que me dé tomar, agua mía, los camellos, etcétera, de venida, ya no hizo tefilá, Eliezer, pero ¿qué crees? ¿qué crees? ¿a quién le tocaba hacer tefilá, por su sidú? a Isaac, y Isaac no había hecho tefilá, como no hizo tefilá, no se le acortó de regreso el camino, no se le acortó el camino, entonces ¿qué pasó? de repente, Bayetze, Isaac la suorba a saber, dijo Isaac, ya se tardó mi sidú, entiendo que no ha hecho tefilá, y salió Isaac, a hacer tefilá, al campo, cuando terminó, de hacer tefilá, Naza en la, levantó la vista, Bayar, Benegge, Malim, Bayar, después de que terminó, de hacer tefilá, Isaac, vio que venían los camellos, y ahí venía su novia, Rizka, mientras no hacía tefilá Isaac, el camino no se acortó, se atrasó todo el sidú, porque le faltaba hacer tefilá Isaac, así se tratan sofer, faltaba la tefilá del novio, cuando rezó el novio, ahí le llegó su sidú, vemos que todo depende de qué, de tu tefilá, y si, bueno, y, jajam, ya hice tefilá, no veo que se conteste, ya se, ya, ya se, tardó mucho mi sidú, sexto punto para terminar, no te desesperes, no te desesperes, estaba yo en Israel, y en Nueva York, me tocó ver, aquí en México no ha llegado eso, hoy en día, si tú vas a Israel en Nueva York, y estás en el Betagnes, hay gente que viene a pedir sed acá, y a veces no tienes cambio, estuve yo en el verano en Israel, pides, tienes un shekel, cinco shekel, das, sed acá, a veces no tienes, ya vienen con terminal electrónica, los que piden sed acá, entran al Betagnes, no tiene, cuánto quiere dar, tú ibas a lo mejor a dar un shekel, te da pena, sacas tu tarjeta de débito, crédito, la pasa, cuánto quieres dar, bueno, ponle 20 shekel, tú ibas a dar medio shekel, un shekel, te da pena decirle al Rabino este, oye, te voy a dar un shekel, en efectivo das un shekel, pero con crédito, das 20, 50, 100 shekels, ¿sabes qué aprendí? Querida niña, estás esperando tu shiduj, cuando tú quieres que te llegue en efectivo el shiduj, te va a tocar un shiduj de un shekel, sigue haciendo tefilá, pagas con crédito, pagas con débito, espérate tantito, te van a llegar 20 shekels, los 100 shekels, te va a llegar un shiduj mejor que el que tú te imaginas, ten paciencia y no te desesperes, ten emuná, y por delante lo va a mandar, caché, dibu, es difícil tu matrimonio con la partida del mar, para Dios no hay difícil, ¿sabes qué es lo difícil? Que tú lo creas y hagas tefilá por eso, eso es lo difícil, cuando tú lo creas y hagas tu tefilá, te va a llegar tu shekel, no te deprimas, estate con emuná, a veces se tarda un poquito el shiduj, pero te va a llegar algo bien, que como tú mereces, termino con una palabra, dice el Jafetz Jaim, Jafetz Jaim, algo muy bonito, y así contaba Rav Shach, en nombre de Jafetz Jaim, Israel de Fonovich, a veces viene una persona, y dice, ¿cómo yo tengo el chavo de yeshiva, el más inteligente de la yeshiva, o uno tiene la hija más guapa de la comunidad, la más bella, o uno es el más rico? ¿qué crees? Ishaq era el más guapo, Ishaq era el novio más rico, porque Abraham era rico, Ishaq era el novio más diabolengo, era hijo de Abraham, ¿qué crees? Eliezer hizo tefilá, que le llega una buena muchacha, a veces el siduj, al rico, al guapo, al es, no le llega el mejor siduj, porque le faltó tefilá, se confió, la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿por qué? Porque ella hizo tefilá, y tú no, aprendemos de esta perashá, punto seis, todo el siduj, depende de la tefilá, también el que te toca, porque el que te toca, la otra vez ese tefilá, te lo puede quitar, ahí está aquí, a Yacobinu, a Rajel Imenu, se lo quitó el leá, por la tefilá, esa es la prueba, le quitó el novio, y ella fue la matriarca principal, que tuvo más hijos, haz tefilá, ten paciencia, contra todas las expectativas, le ha, le tocaba ese abarrasá, era su siduj, un rashá, hizo tefilá, y se quedó con Yacobinu, vemos que la tefilá, funciona, ten paciencia, ten paciencia, la tefilá te puede llegar, llevar a lo máximo, a la mejor suerte, ¿por qué la Torah nos contó esto, de Eliezer, dice Rajaj, en nombre de Jafet, Jain, para que hagas tefilá, la Gemara dice, es más grande la plática, de los esclavos, de los patriarcas, que nuestra Torah, ¿por qué? porque aprendemos algo, ¿qué aprendimos hoy? De Eliezer, hacerte tefilá, vemos nosotros, que tienes que hacer tu esfuerzo, ese es el nivel, no te vuelvas loco, tranquilo, tenemuná, haz tefilá, y Boreolán te va a mandar lo mejor del mundo, me trata ser, que todos los muchachos, los muchachos de Amishra, que hacen su shuljim, bueno shuljim, echarle ganas, no te desesperes, haz tefilá, ya está tu shiduja ahí, ahí está, velo, pero no ha llegado, es que te estás poniendo, a lo mejor tú también, tus moños, ya te llegaron 14 novios, o novias, ya los bateaste a todos, uno de esos, esos son, uno de esos es, a lo mejor tú tienes el problema, les tratas en que, por no le damos a los ojos, decir la segulota, se tefilá, todo lo bueno, nos vemos la próxima semana, gracias, saludos, ahora, estamos todos como, o sea, yo no lo hago más, todo lo bueno,